Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este debate de los candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Coesquerra de Álava. Nos acompañan los dos candidatos a la Secretaría General, Cristina González Calvar e Iván Ruiz de Guilaz. Hoy, queridos compañeros, compañeras, amigos y amigas, es un día histórico en la política alavesa. Porque por primera vez un partido político saca un acto interno, un acto novedoso y relevante, como es el debate entre dos candidatos a la Secretaría General fuera de su sede. Y lo hace, además, en un lugar que rezuma modernidad tanto en su contenido como en su continente. Y el acrónimo de Artium yo creo que sirve muy bien para definir este acto. Porque cuenta con la A de apertura, con la R de renovación, con la P de participación, con la I de ideas, de debate de ideas, dentro de la U de la unidad, porque todos estamos unidos en la diversidad, lo que ha hecho posible un acuerdo total para celebrar este acto. Y por fin, también contamos con la M de medios de comunicación como una muestra de transparencia de lo que aquí se debata, sea conocido no solo por las personas del partido, sino por el conjunto de la sociedad. La mecánica de desarrollo que vamos a llevar en este debate es la siguiente. Estará compuesto por tres bloques. El primer bloque será de la presentación de cada uno de los candidatos y contarán con ocho minutos cada uno. Después habrá un bloque de preguntas y temas. Temas serán tres y yo plantearé a los dos candidatos en los que tendrán un turno cada uno de tres minutos con una réplica de dos. Y después habrá un turno de preguntas en el que todos ustedes podrán preguntar a los candidatos. Y habrá un turno de respuestas de ambos de dos minutos. Pensamos dedicarle entre 30 y 40 minutos a este bloque y trataremos de dar cabida al mayor número de preguntas posibles. Para agilizar todo ello, como ves en muchas otras ocasiones, se les han repartido unos tarjetones donde escribir vuestra pregunta y luego ya pasarán a recogerlas. Pone aquí nombres y apellidos en el principio, el que quiera los pone y el que no quiera, evidentemente, no tiene ninguna obligación de hacerlo. Y por fin, pues cerraremos el acto con la conclusión y la petición de voto en la que tendrán también un tiempo determinado cada uno de los candidatos. Dos cuestiones previas de general conocimiento. Algo que parece elemental, pero si tenéis el teléfono móvil conectado, por favor desconectarlo. Y lo que os rogaríamos es que los aplausos nos los reserváramos para el final del acto. Porque tenemos muchísimas cosas que debatir, tenemos, tienen, y nosotros que escuchar y con todo lo que podamos ganar en agilidad mejor. Así que, sin más, vamos a dar comienzo al debate con la primera parte que os decía, que es la presentación de candidato. Tiene la palabra Cristina. Muchas gracias, Jesús. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por asistir a este primer debate del Partido Socialista que se hace público. Decía Jesús Loza que es un hecho histórico, pero es que hoy es un día de hechos históricos. Hoy recordamos que es el 11-S día que se hundieron las torres gemelas, o que tiraron las torres gemelas, pero también es el día en que asesinaron a Salvador Allende, un socialista que creo que en un día como hoy, en un día que empieza con un debate y que es algo nuevo, lo deberíamos de recordar. Lo primero también que quiero hacer es dar las gracias a todos los que estáis aquí, no solo por vuestra presencia, sino muchos de vosotros me habéis agalado, muchos de vosotros me habéis animado a presentarme a la Secretaría General y por eso quiero agradeceros vuestra confianza. Me resulta a veces, bueno, y viéndoos aquí, bastante extraño que me tenga que presentar entre vosotros porque todos me conocéis, me conocéis en el terreno personal y también me conocéis en el terreno político, así que la única faceta que no me conocéis es la faceta a la que me presento y la que tengo por delante, que es la de querer liderar el Partido Socialista y por eso os voy a decir sobre todo por qué me presento y para qué me presento. La decisión la he tomado después de meditarla, sabiendo que la situación política en el país y tampoco en Álava es buena, hemos pasado de una situación en la que la política era valorada a una época en la que la política es despreciada, pero también el Partido Socialista viene de derrotas electorales constantes y en este momento lo que tenemos que hacer es recuperar la confianza de la ciudadanía y esto no es un reto fácil. Por lo tanto, quiero que sepáis que soy consciente de a lo que se enfrenta cualquier persona que haya o que quiera liderar este partido en Álava. En segundo lugar, bueno pues me siento con fuerzas para hacerlo y por eso os voy a pedir a lo largo de este debate vuestro voto, pero sobre todo también hay un reto que en lo personal me influye y es que soy mujer y como mujer esta ha sido una responsabilidad siempre liderada por hombres y hay que pasar de la reivindicación a la acción en muchas ocasiones sin olvidar la reivindicación, pero desde luego hay que dar pasos para liderar lugares y responsabilidades que siempre han sido lideradas por hombres. Creo que a mi favor tengo bagaje político, tengo experiencia tanto en la parte orgánica del partido como en la vida institucional y creo que eso es un valor en sí mismo. Pese a que ahora lo que se lleva es no tener experiencia, creo que el Partido Socialista es un partido con 135 años de historia, 135 años en los que hemos cometido errores como no puede ser de otra manera cuando tomas decisiones en política, pero 135 años que han estado plagados de avances sociales y eso es lo que tenemos que seguir haciendo porque en este momento estamos también ante un cambio social que indica que tenemos que hacer de otra forma la política y también tenemos que acercarnos a los ciudadanos de otra manera. Quiero convertir al Partido Socialista en una alternativa de gobierno y es posible porque los valores socialistas son los que más hacen falta en esta época porque es donde más crece la desigualdad, donde hay más desempleo, donde se están perdiendo derechos sociales que habíamos alcanzado a lo largo de esos 135 años de lucha del Partido Socialista y por eso creo que el Partido Socialista es la solución y la alternativa de gobierno real para solucionar los problemas en este cambio social, para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más justa y más solidaria. Los ciudadanos pueden elegir entre varias opciones políticas actualmente, unas que son las de los recortes y aquí incluyo al Partido Popular pero también al Partido Nacionalista Vasco que además no tiene tampoco ningún problema en decir que se presentaba las elecciones vascas para recortar o que iba a recortar los 1.400 millones. Solo el Partido Socialista ha cambiado ese rumbo de la política del gobierno vasco. Tenemos otras fuerzas políticas que por unas u otras circunstancias son muy reivindicativas pero están alejadas de la realidad y viven en otras ensoñaciones como puede ser Bildu, Izquierda Unida o Podemos y ante todo ese panorama político los que realmente ofrecemos un paso al progreso, una transformación de la sociedad somos el Partido Socialista porque siempre lo hemos hecho, porque el Partido Socialista es el protagonista en esta sociedad realmente de los cambios más importantes que ha vivido España, de conseguir libertades, de avanzar en derechos, la sanidad universal, la educación universal, la ley de dependencia, todo lo ha llevado a cabo el Partido Socialista. Por eso tenemos recorrido, tenemos partido y tenemos historia e ideas. Lo que está pasando en esta etapa es sobre todo que hemos perdido confianza de nuestros electores y lo hemos hecho cuando nos hemos desviado de la defensa de los valores socialistas y eso es lo que tenemos que recuperar, su confianza. Y su confianza solo la recuperaremos si lo que ofrecemos es viable y además nos comprometemos a liderarlo y a defenderlo hasta sus últimas consecuencias con coherencia. También decía que este cambio social lleva a que los ciudadanos quieran participar en la política de otra manera. Y los socialistas sabemos cómo hacerles participar, cómo puedan cambiar la imagen que tienen de la política y es acercarlos a las instituciones. Tenemos que seguir trabajando en cómo los ciudadanos pueden participar en las instituciones. En Álava lo hemos hecho, en juntas generales hemos hecho que los ciudadanos puedan participar haciendo alegaciones a los presupuestos y además puedan venir a defenderlas a las juntas. También tenemos que seguir avanzando en el escaño número 52, en el caso de juntas generales, en otros parlamentos tendrán otro número, simplemente para que los ciudadanos puedan controlar a los gobiernos, puedan hacer preguntas directamente al gobierno y también, por supuesto, que puedan participar en las normas forales y en las leyes. Yo creo que insistiendo en esa forma de participación todo será más fácil porque los ciudadanos se sentirán más cerca de la política y más influyentes en ella. Quiero liderar, para acabar esta primera parte, un partido socialista que haga política de otra manera. Quiero otra política económica, otra política social, otra política pública y otra política de igualdad. Una política en la que se persiga el fraude fiscal, en la que se avance en una fiscalidad más justa, en la que Álava esté presente en las inversiones tanto del gobierno vasco como del gobierno de España. Plantar un stop, pero muy grande, a la intolerancia. Crear oportunidades para los jóvenes, combatir el desempleo en todos sus aspectos. Educar para evitar la violencia de género, educar para avanzar en valores democráticos, en cultura democrática que realmente se está deteriorando en este país. También es imprescindible recordar y trabajar en la memoria de las víctimas de ETA para avanzar en este país en la convivencia. Y también defender la libertad del uso de las dos lenguas oficiales. Como veis, el socialismo hoy tiene mucho trabajo por hacer. Está más vivo que nunca porque más viva está la desigualdad. Y hoy, más que nunca, el socialismo es necesario porque el socialismo es igualdad y la igualdad es más necesaria que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. A continuación tiene la palabra Iván, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Compañeros y compañeras y las personas que están viendo este debate por el streaming, por internet. Yo hago una primera pregunta cuando nos encontramos aquí. ¿Alguien pensaba hace tres años que nos podríamos encontrar en un debate público en el Partido Socialista o en un partido político ahora mismo? ¿Alguien pensaba hace tres años que podríamos tener la opción los militantes de elegir directamente a nuestro secretario o secretaria general? Un militante, un voto. Hace tres años aquí yo creo que no lo pensaba nadie y muchos militantes nos lo planteábamos. Pero yo creo que la lección que podemos sacar de todo este tiempo es que si queremos y tenemos voluntad podemos sacar cambios adelante. Se trata de voluntad, compañeros y compañeras. Yo creo que es la lección que podemos sacar. A partir de ahí quiero presentarme porque aunque la mayoría de vosotros me conocéis, hay gente, oyentes, personas que están viéndonos que no me conocen de la misma manera. Soy un militante de base del Partido Socialista que no he tenido responsabilidades públicas ni he estado en ninguna ejecutiva hasta ahora. Pero llevo 14 años militando en el Partido Socialista, en el activismo desde las juventudes socialistas, en la concienciación política, en la participación, participando y luchando, dando ideas dentro del partido y por lo tanto conozco lo que es el partido. Pero creo que es una virtud muy importante en estos tiempos porque necesitamos cambios profundos. Y ante esos cambios necesitamos gente nueva y gente con ganas, gente con ilusión. Y ante esta tesitura lo que tenemos que apuntar son recuperar las viejas utopías del socialismo frente al pragmatismo que estamos teniendo en los últimos años. Utopías como las que defendió Pablo Iglesias cuando empezó con el Partido Socialista. Porque cuando fue por primera vez concejal o diputado no tenía bagaje político. Tenía ilusión por luchar contra las injusticias y defender las utopías socialistas. Y por eso convirtió al Partido Socialista en referencia de la izquierda que es lo que hemos perdido, lo que estamos perdiendo ahora y lo que tenemos que recuperar. Soy trabajador y tengo suerte por ello gracias también a la lucha de muchos socialistas durante muchos años que nos dieron la oportunidad de tener la posibilidad de estudiar, de tener becas y de elaborarnos un futuro. Y así estudié una ingeniería, conseguí un trabajo y aparte seguí estudiando economía en la UNED. Pero sé que la situación ahora mismo es muy complicada. Sé que muchos de vosotros o gente que está a vuestro alrededor está en el desempleo o está trabajando pero con un salario que no llega a final de mes o está en situación de riesgo y además yo que soy delegado sindical que me ha tocado vivir situaciones complicadas en la empresa. Me ha tocado vivir un arte de regulación de empleo. Conozco lo que es la reforma laboral y lo que significa para nosotros. Yo estoy comprometido porque aquí desde el Partido Socialista de Álava en una situación en la que Álava está presentando los peores resultados prácticamente de España en el empleo y los peores de Tuscadi entre todos poner toda la carne en el asador por luchar y resolver el tema del desempleo y de las situaciones de riesgo que está viviendo la gente en nuestra provincia. Y para ello hay que hacerlo sin pragmatismo, con utopías. No resignarse. Hay que hacerlo hasta el final. Yo me presento ante todos vosotros sin mochila. Me presento sin mochila pero orgulloso de la historia del Partido Socialista. En estos tiempos complicados también hay que recordarla porque el Partido Socialista en estos 135 años de historia consiguió grandes hitos. Defender a los trabajadores en sus inicios, defender la república, el antifranquismo, la transición, el estado del bienestar, la lucha por la igualdad de género con Zapatero en referencia de toda Europa, la lucha por los derechos de ciudadanía, el republicanismo, la ley de la dependencia. Pero es verdad, y lo tenemos que reconocer y no nos tiene que costar, que nos hemos alejado de la ciudadanía porque hemos cometido errores. Hemos cometido errores desde el gobierno diciendo que bajar impuestos era de izquierdas, reformando el 135 de la Constitución y aceptando la austeridad, indultando a banqueros en el último momento como última decisión y son decisiones que nos pesan. Pero además hemos cometido el error de cuando hemos podido tomar decisiones de cambio, hemos pospuesto los cambios. Tuvimos una oportunidad hace tres años de afrontar cambios profundos en el partido, cambios de personas, cambios de ideas y decidimos apostar por la experiencia, decidimos apostar por un cambio tranquilo. ¿Y qué ha pasado? Que la gente no nos ha escuchado, que la gente ha entendido que no teníamos credibilidad y para romper con eso necesitamos no volver a posponer los cambios, necesitamos afrontarlos, necesitamos ser valientes. Ante las dificultades el camino más atrevido. Entonces estamos en un momento, como decía, de oportunidad, pero para mí lo más importante en estos momentos de dificultad, lo decía antes, es estar con la gente en la calle. La gente nos echa en falta, no nos siente cercanos. Estar con el desempleo, estar con la gente de los desahucios, estar con la gente que está sufriendo por veza energética, que en esta provincia no sufren más de un 10% de familias y es un tema que no se está trayendo a la agenda, yo lo quiero traer. Estar en contra de las desigualdades, porque es el mayor daño que está habiendo hoy en día en la sociedad. Pero también para llegar a eso tenemos que mejorar el instrumento y ese instrumento es el Partido Socialista. Y por lo tanto debemos afrontar cambios profundos devolviendo la utilidad a la militancia. Porque cuando perdemos a la militancia, perdemos el pulso de la sociedad. Y eso es lo que ha pasado, que perdimos el pulso de la militancia y hemos perdido el pulso de la sociedad. Necesitamos debate crítico, necesitamos transparencia, necesitamos participación, necesitamos apostar por las primeras abiertas sin ningún miedo a compartir nuestras decisiones en las candidaturas con los ciudadanos y las ciudadanas, porque hablamos mucho de estar con los ciudadanos, pues avancemos en eso. Apostar por las listas abiertas. ¿Para qué? Para que la gente pueda participar y pueda decir quiero estar en una lista. Y también, por supuesto, gestionar la pluralidad interna del partido. Es importante que en el Partido Socialista sepamos gestionar, y eso no se ha hecho hasta ahora muy bien, gestionar la pluralidad y las diferentes formas de ver el Partido Socialista. Y bueno, yo creo que ahora afrontamos un proceso en el que vamos a tener una votación el 16 y luego tenemos un congreso el día 27. Si os acordáis, en el proceso federal hubo tres candidaturas y hubo diferentes proyectos y al congreso fueron gente de las diversas candidaturas y al final son sensibilidades diferentes que estuvieron en el congreso para hacer la ratificación, decidir la ejecutiva. Yo creo que en este proceso yo animaría a las agrupaciones y además en esto coincidimos Cristina y yo, que es positivo, que animemos a las agrupaciones para que den la posibilidad de que esa pluralidad esté presente en el congreso para ratificar lo que se decida el día 16 y hacer este proceso, centrarnos en lo que importa, que es los proyectos, el modelo que tenemos que defender y la votación del 16. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Tengo que reconocer que habéis sido absolutamente escrupulosos en la gestión del tiempo y os lo agradezco ya de entrada. Pasamos al segundo turno, al segundo bloque, son temas y preguntas. Como he dicho antes, plantearé a los dos candidatos tres temas en primer lugar para los cuales tendrán tres minutos cada uno para responder con la posibilidad de réplica, si lo quieren cualquiera de ellos, de dos minutos después. Comenzará Cristina y el primer tema es el siguiente. ¿Cuáles son las causas de la pérdida de confianza de la ciudadanía en el partido y cuáles son las medidas para recuperar esa confianza? Bueno, creo que hay una fecha importante en la pérdida de confianza de nuestro electorado, que es el 10 de mayo del año 2010. En ese momento, el partido se alejó de nuestro electorado tomando medidas, aprobando sobre todo el tema de la congelación de las pensiones, que se distanciaba de nuestro electorado y se distanciaba de los valores que siempre ha defendido el Partido Socialista. Con lo cual, la primera causa sería el rechazo importante de buena parte de la ciudadanía a algunas medidas del segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? Porque se rompía la coherencia entre lo que decíamos y lo que hacíamos. Entre lo que defendía o siempre ha defendido el Partido Socialista en esos 135 años de historia y lo que se estaba produciendo presionados por la Unión Europea y por la derecha y a lo que no pudimos o no supimos hacer frente. Hay que añadir también a estas decisiones del Partido Socialista que ha llevado a una pérdida de confianza los efectos que la crisis está produciendo en las familias. Los que aquí estamos no hemos conocido ninguna crisis con las mismas características de la actual. Es una crisis basada en la especulación que parece que no va a tener nunca fin, por mucho que nos digan que estamos saliendo de la crisis porque los índices económicos son mejores. Pero esa crisis lo que ha dejado es más desempleo, menos derechos laborales, menos salarios, más desigualdad y menos servicios públicos que puedan paliar esa desigualdad. Así que hay una desesperanza por parte de la ciudadanía con respecto a la posibilidad de que la política arregle algo. Además, se une el problema de la corrupción que en mayor o menor medida nos afecta a todos los partidos políticos y a lo que tenemos también que poner fin. Pero esto crea un ambiente en la sociedad en el cual la política prácticamente es la más inútil para arreglar los problemas de los ciudadanos. Y no hay que olvidar que también en este partido, en los dos últimos años, vivimos una crisis. Una crisis que está fundamentada en no haber aceptado los resultados congresuales. Y ese no aceptar los resultados congresuales y ser nosotros mismos los primeros enemigos de nuestros líderes que también debilita al Partido Socialista. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, pues hay una que, por empezar por el último problema que he indicado, creo que es la que más fácil solución tiene. Y además, esa depende de nosotros mismos. Y esa dependencia de nosotros mismos lo único que nos implica es generosidad para superar los problemas internos que hemos vivido. Y ese superar los problemas internos que hemos vivido, esa generosidad se presupone a todos los militantes socialistas. Porque la generosidad y la solidaridad son genes de todos los socialistas. Así que ese problema lo tenemos que solucionar nosotros solos, uno por uno de nosotros lo podemos solucionar y creo que es nuestra obligación hacerlo. Cristina, vete terminando. Bien, entonces, como muy brevemente. ¿La falta de confianza? Bueno, pues debemos convencer a los ciudadanos de nuestras rectificaciones y para eso es muy importante la valentía. La valentía a la hora de poner control al capital financiero, al capital más que financiero especulativo. De intentar negociar la deuda pública que está producida por ese capital especulativo y que nos lleva a que, siendo los presupuestos con más dinero de todo este periodo de crisis, sean los que menos servicios públicos pueden dar a los ciudadanos porque son los que más deuda hay que pagar. Y también que luchemos para mejorar las condiciones laborales y eliminar la reforma laboral que está llevando a los trabajadores de este país a perder la negociación colectiva, a perder derechos laborales y a perder salarios. Cristina, sugeriría que, como hay luego un turno de réplica de dos minutos, pudiérais tratar de unir todo lo que queráis decir en ese tiempo. Sugiero. De acuerdo. Gracias, Cristina. Iván tiene la palabra. Muchas gracias. Ya os he adelantado antes algunas líneas en relación a por qué hemos ido perdiendo la confianza de la ciudadanía y por qué no la hemos recuperado aún, sino que encima se ha ido acrecentando esa distancia. Cuando la ciudadanía piensa que los partidos políticos son un problema para ellos en vez de una solución. Por lo tanto, enumerar los problemas otra vez a nivel nacional, yo creo que nos debemos centrar más en cómo podemos solucionar nosotros, desde el Partido Socialista, el problema de la desconfianza de la ciudadanía. Y para eso ya he dicho que necesitábamos otra vez no posponer los cambios. O sea, nosotros tenemos que ser valientes a la hora de tomar decisiones dentro del Partido Socialista. No ser pragmáticos. Yo creo que la política está muy encartonada. La ciudadanía ve al político y ve las diferentes intervenciones hechas todas por una misma caja, por un mismo cartón. Porque al final parece que siempre decimos lo mismo. Que no nos salimos. Que tenemos un guión establecido. Y lo que necesita es ver algo diferente. Ver algo que le ilusione. Y ver al político cercano a ellos. Y nosotros, que también estamos pasando esta situación en Álava, también nos está pasando lo mismo en Álava. La ciudadanía siente lejana al Partido Socialista en Álava. No la siente cercana. No hemos estado los movimientos en la calle. Se nos ha echado falta en la calle. Yo ayer presenté un programa de cerca de 20 hojas sobre valores y principios para recuperar la confianza de la ciudadanía. Que podéis encontrar en la página de Facebook Cambio con Iván. Y que presentamos ahí en los medios de comunicación. Es decir, yo solo quería enumerar una serie de valores que me parecen fundamentales hoy en día en la política. Me parece que lo principal son las personas. Nosotros, vosotros los militantes, los simpatizantes y los ciudadanos. Y lo he dicho antes muy claro. Cuando hemos perdido el pulso de la militancia. Cuando ha habido que tomar decisiones y se han tomado entre pocos en vez de entre muchos. Cuando no ha habido posibilidad de participar y de decidir en los temas que se estaban tratando. Hemos perdido el pulso de la sociedad. Hemos estado alejados de la sociedad. Y al final hemos perdido su confianza. Y también la de la militancia. También es fundamental el valor de la honestidad y la austeridad. Quien no vive como piensa acaba pensando como vive. También es fundamental el trabajo. No hay que tomarse la política como una profesión. Pero hay que afrontarla con profesionalidad. La transparencia. Debemos hacer un nuevo contrato con la militancia. Ante los problemas de corrupción. Ante las dudas. La mejor herramienta que podemos hacer es no tener miedo y ser totalmente transparentes. En la publicación de cuentas del partido. Para que la gente no tenga ninguna duda de que ningún político va a enriquecerse. Que se presenten las cuentas. Sin ningún miedo al principio y al final de su periodo en una institución. Creo que también es fundamental como valor el debate crítico. Porque la disposición al acuerdo. Al rechazo. A la disconformidad. Constituyen la savia de una sociedad abierta. Es fundamental que recuperemos el debate crítico. No tengamos miedo a la crítica. Pero la crítica siempre viene a mejorarnos. Porque cuando alguien defiende un modelo. Tiene siempre que replanteárselo para mejorarlo. Y es fundamental. Entonces para mí. Esos valores. Tienen que ser básicos para afrontar la política. Y para empezar a recuperar la confianza de la gente. Iván por favor. Vete terminando. Ya termino. Ah. Muchísimas gracias. Abrimos. Gracias a los dos. Abrimos el turno de réplica. Cristina tiene la palabra un par de minutos. Sí. Primero porque no había acabado del todo. Y así matizo algunas cosas. Bueno. Yo creo que la ilusión es importante. Pero sobre todo lo que es importante es solucionar los problemas. Las utopías pueden ilusionar. Pero hay que tomar medidas concretas. Y eso es lo que creo que le falta hacer a este Partido Socialista. No solo palabras sino hechos. También es más difícil hacerlo desde la oposición. Cuando no tienes responsabilidades de gobierno. En Andalucía y en Asturias la cosa parece que es diferente. Pero yo esto de tomar las decisiones entre muchos. Yo creo que lo que hay que hacer es tomar las decisiones correctas. Porque la decisión de no votar a Junkers en las elecciones europeas, en la Comisión Europea, es una decisión que me imagino que la habrá tomado la Ejecutiva Federal o no sé ni si incluso le dio tiempo a tomarla. La tomó Pedro Sánchez. Y ninguno nos hemos quejado de esa decisión. ¿Por qué? Porque era la decisión adecuada. Las decisiones hay que tomar siempre con coherencia. Por eso esto de irnos a las utopías. Lo que hay que prometer a los ciudadanos es lo que hay que cumplir. Y hay que actuar con coherencia. Y no podemos vender cuentos. Porque daremos mucha ilusión y tendremos muchos votos en estas elecciones. Pero acto seguido nos pedirán cuentas. Y no sabremos dónde darlas. Por ejemplo, para la corrupción. Para la corrupción está muy bien presentar las cuentas. Y que la gente opine y uno cuánto tiene y otro cuánto gasta y el otro da igual. Nadie justifica que eso es verdad. Nosotros lo estábamos pidiendo desde hace tiempo. Llevamos desde la legislatura pasada pidiendo juntas que se hagan inspecciones fiscales a todos los cargos públicos. Inspecciones fiscales anuales a todos los cargos públicos. Con esa medida automáticamente el inspector da fe de lo que tienes y con lo que te vas. Y no sólo tú, sino también tu familia. Porque también tendrían que inspeccionar el patrimonio. Esas son medidas concretas que piden los ciudadanos. Los ciudadanos no piden saber cuánto tienes ni cuánto debes. Sino que cuando entres en política trabajes los años que te toque para la actividad política como servicio a los ciudadanos. Y acto seguido te vayas limpio. Eso es lo que pide la ciudadanía y eso es lo que tenemos que dar. Cristina, gracias. Soy buena. Gracias. Iván. Bueno, estamos en la oposición, pero hemos pactado los presupuestos. Por lo tanto, también hemos tomado algunas decisiones pactando los presupuestos, pactando el pacto fiscal y tomando decisiones. Y bueno, alguna responsabilidad estamos teniendo cuando la ciudadanía no está valorando las decisiones que estamos tomando y las cosas que estamos haciendo. Además, yo soy un creyente en lo que es los grupos de debates, que lo voy a defender a muerte. Porque creo de verdad que el gran problema que ha tenido este partido es no haber estado con su militancia y haber traído debates proponentes a la militancia. Y no creo que tengamos que ser asamblearios, ojo. Creo que hay que tomar decisiones en un momento oportuno y que en ese momento para algo están las estructuras. Pero hay debates de calado internos que no tienen un momento específico que se pueden ir tratando dentro del partido. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que no lo hemos hecho así, que hemos perdido oportunidad, que al final el viejo modelo de partido que teníamos ha seguido funcionando porque hemos pensado, bueno, ¿para qué vamos a cambiar si esto ha funcionado en otras ocasiones? Pero la sociedad ha cambiado. La juventud quiere militar, quiere participar, quiere decidir en política. No piensa que la política no sirva. Lo que piensa es que tal y como está funcionando no sirve. Hay que cambiarla. Y no creen que nuestra estructura y nuestra forma de funcionar sea la adecuada. Por lo tanto, yo creo en la necesidad de que tengamos grupos de debate. Para que hubiéramos debatido sobre el fracking, tranquilamente hubiéramos debatido sobre el fracking y hubiéramos decidido la mejor opción entre todos los militantes. O podemos tener debates sobre, en este nuevo tiempo que estamos viviendo como Partido Socialista, qué pensamos sobre el modelo de Estado, el modelo federal con tranquilidad, alejándonos de la situación de Cataluña, que para eso tenemos una respuesta a nivel federal. Pero yo quiero saber qué opináis y qué opinan el resto de compañeros y compañeras sobre las cuestiones más fundamentales que nos toca vivir. Porque cuando al final debates salen mejores propuestas, cuando debates surgen nuevos liderazgos. Alguna vez me han preguntado, ¿ahí vas en el Partido Socialista? Claro que ahí vas en el Partido Socialista. Tenemos mucha gente en movimientos sociales, pero que no la aprovechamos. Tenemos mucha gente que controla de muchos temas. Pero eso lo veremos cuando hagamos reuniones, cuando trajamos a la gente, cuando nos juntemos todos en el partido, entonces surgirán liderazgos, surgirán mejores propuestas para resolver los problemas entre todos. Y la militancia, y a cabo, se sentirá más partícipe de las decisiones que tomemos. Gracias, Iván. Pasamos a la segunda cuestión. Son las iniciativas para dinamizar la vida interna y orgánica del partido y sus relaciones con la sociedad. Comienza en este turno, Iván, cuando quieras. Sí. Un momento. Bueno, también, aparte de haber presentado el programa ayer de cerca de 20 páginas sobre principios y valores, presenté un programa de modelo orgánico y también presenté 12 propuestas sobre principios e ideas para Álava. Yo me presento al secretario general y mi mayor preocupación en este momento es poner en movimiento a la militancia y al partido y que discutamos tranquilamente dentro del partido y con las organizaciones sociales la mejor manera de responder ante los problemas. Pero, obviamente, voy a enumerar cuestiones que me parecen importantes para dinamizar la sociedad, para dinamizar el partido, para conectar mejor con la sociedad. Bueno, me he saltado el tema, disculpa. Estaba con el tercer tema. En cuestión de iniciativas para dinamizar la vida interna y orgánica del partido. En esto, como os he dicho, presenté un decálogo de propuestas. Para mí es fundamental que, como desde hace tres años empezamos a trabajar por pidiendo un militante un voto, primarias abiertas, listas abiertas y desbloqueadas, debates públicos, sigamos avanzando en ese modelo. Ha venido el militante un voto, pero podemos mejorar seguramente el sistema. Por ejemplo, con que el sistema de avales no se convierta en una carrera, sino simplemente sea un procedimiento. Que si hay más de dos candidatos, que haya una segunda vuelta. Creo también fundamental que tenemos que apostar por las primarias abiertas, no retrasarlas. Cuando hablamos de contar con la ciudadanía, tenemos que hacerlo con hechos. Tenemos que darle voz, porque decimos, vamos a contar con la ciudadanía, vale. Esto es un ejemplo, elegir nuestros candidatos y candidatas a las instituciones contando con la ciudadanía. Listas abiertas y desbloqueadas, con controles de paridad. Parece que todo sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero en este momento donde la afiliación quiere participar, la gente quiere participar, tener un sistema de listas abiertas permite a la gente que se pueda presentar, que pueda decidir que no necesite una lista entera para poder presentarse. Debate público y tener el censo de los militantes. Yo me comprometo a que a partir de las próximas ocasiones, si yo soy secretario general, los candidatos puedan contar con el censo para ponerse en contacto con todos los militantes que así lo requieran. Transparencia interna. Yo me comprometo con un sistema de incompatibilidades riguroso. Que cada cargo solo pueda ostentar un puesto remunerado. Que cada cargo orgánico solo pueda ostentar un puesto en la estructura del partido y salvando obviamente en el primer caso pequeños pueblos en los que tú tienes una vez al mes la presencia. Entonces eso no es una remuneración sino que te dan prácticamente por ir. Y en el segundo caso a las cuestiones derivadas de tu cargo. Estar en un comité provincial de control porque eres ejecutiva o algo así. También me comprometo a que los cargos institucionales no participen en consejos de administración y empresas públicas participadas en entidades de ahorro financieras. Me comprometo a que cada grupo institucional dé cuentas una vez al año en toda la provincia. Iván, vete terminando por favor. Bien. Aprovecha luego los dos minutos de réplica como te parezca. Termino si no el tema de transparencia y luego continúo. Luego te lo resto. Que los pargos públicos presenten su declaración de bienes y actividades ante la institución anualmente y lo hagan ante la ciudadanía el primer año y el último. Y a fortalecer las potestades del control del comité provincial. Luego continúo con más. Gracias Iván. Cristina tiene la palabra. Bien. La vida interna del partido efectivamente se puede dinamizar y hay que dinamizarla. Se puede dinamizar y hay que dinamizarla con las normas que tenemos ahora. Entre otras cosas porque efectivamente se puede ir avanzando en el modelo de participación y en el modelo de partido, como decía Iván. Pero estamos, y eso hay que aclararlo, en un congreso extraordinario donde no se van a modificar ni estatutos ni normas internas del partido. Con lo cual tenemos que trabajar de aquí hasta el congreso ordinario con las normas de las que nos hemos dotado hace año y medio y que han salido por mayoría. Porque estas propuestas que hace Iván también se propusieron hace año y medio y no salieron. También te quiero decir y quiero fijar que, por ejemplo, la idea de que un cargo, un salario público, puedes tener muchos cargos. No hay nada más que un salario, pero por ley. Tú no puedes cobrar de la administración pública dos sueldos excepto en la universidad con un número de horas. Quiero decir que hay cosas que ya están reguladas como la presentación de las declaraciones de bienes en las instituciones. Pero lo que sí que hay que hacer es, yo me comprometo, eso sí que me comprometo, a que la ejecutiva, todos los ejecutivos de área tengan grupos de trabajo. Grupos de trabajo que estén totalmente coordinados con instituciones y que en esos grupos de trabajo puedan participar los militantes o deban participar los militantes, cada uno en el que más le guste o en el que tenga experiencia. Pero que también estén abiertos a la sociedad. Esto no es la primera vez que se hace. Desde las instituciones, o por lo menos cuando a mí me ha tocado y en mis áreas, he trabajado así. Y por eso somos pioneros en este territorio y además hemos llevado esas iniciativas al resto de España en las medidas contra la pobreza energética. Podemos estar orgullosos que el Partido Socialista de Álava fue pionero en poner las medidas contra la pobreza energética. Hemos sido pioneros y ahora se va a tratar en el Congreso de los Diputados porque hemos mandado la iniciativa allí a que las personas que pueden, si su entidad financiera se acoge al Manual de Buenas Prácticas, tener una dación en pago y vivir en su casa con un alquiler social, lo puede hacer porque los embargos, que esto sobre todo les afecta a los autónomos, que tienen por parte de la Diputación o por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, puedan levantarse, no perdonarles, sino levantarse, para que ellos puedan seguir viviendo en su casa y se haga un alquiler social con una dación en pago. Todas estas cosas las tenemos que dar a conocer y también tenemos que dinamizar las agrupaciones de los pueblos. Y también se hace trabajando en equipo y aquí veo a secretarios generales de las agrupaciones locales donde hemos estado trabajando durante más de un año en los planes comarcales y no solo hemos trabajado con los afiliados de las agrupaciones locales, sino que hemos trabajado también con personas cercanas a las agrupaciones que nos han dado sus ideas. Y hemos hecho planes comarcales y hemos levantado temas que además se están corrigiendo, como el arreglo del Parque de la Muza en Yodio, todo lo que conlleva, eso no hemos llegado a una solución porque no hay presupuesto, pero seguimos insistiendo en ello, en toda la depuración de aguas de Ayala y así sucesivamente, o la recuperación medioambiental en el río Jalavesa. Pero es más, como yo sí que creo que tiene que haber transparencia de los cargos públicos y no hace falta hacer reuniones constantes, que también, yo lo que quiero es que tanto los afiliados como cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana de la calle, pueda saber lo que están haciendo sus representantes públicos. Y por eso, siguiendo... Sí, es que esto es muy interesante, pero va a ser muy breve. También te lo descuento de la réplica. Vale, descuéntamelo. La réplica va a ser muy breve. Me propongo hacer un diario tirando de las nuevas tecnologías, que para eso las tenemos, el diario de un responsable político, el diario de una institución, en donde se planteen en una página web, con un contador, los objetivos que tienes para llevar a cabo, con un tiempo establecido. Y en ese contador te va diciendo el tiempo que queda. Y todos los días, todos los miembros de ese grupo parlamentario, municipal, el que sea, o de un gobierno, ojalá podamos hacerlo en los gobiernos. Aquí está Javi, a ver si lo puedes hacer. Y seguir haciéndolo, además. Decir qué es lo que haces para conseguirlo todos los días. Y al final, si no llegas al objetivo, decir los motivos. Me parece que esto es un tema interesante que se puede hacer perfectamente. No es una idea mía, es copiada, pero me parece que es una forma de transparencia que están usándose en otros países europeos. Me parece que es una buena forma de que los militantes y los ciudadanos controlen a sus representantes públicos. Cristina, has agotado los dos tiempos. Y a Iván le queda un minuto para la réplica. Sí, yo simplemente decir que es verdad que hace un par de años estas propuestas fueron rechazadas. Pero yo me siento legitimidad para defenderlas, porque siempre las he defendido. Y ahora que estamos empezando a hablar de ellas a nivel del general de partido, vengo aquí con las mismas propuestas que tenía antes y que sigo teniendo y que creo son necesarias. Y además, me comprometo a luchar por ellas. Digo lo que pienso sobre ellas. Y digo cómo creo que el partido, que estamos en el punto de dinamización de la vida interna y orgánica del partido, pues que cómo el partido puede funcionar mejor internamente. Cómo podemos recuperar la ilusión de la militancia. Y me comprometo con medidas concretas para luchar por ellas. Y algunas de ellas incluso podríamos empezar a adoptarlas si queremos. Si queremos hacer unas listas abiertas, tenemos que presentar unas listas cerradas un día, pero una semana antes hablamos con la afiliación, hacemos una lista y luego la presentamos de radio bloqueada, pero la hemos hecho abierta antes y cumplimos los estatutos. Si hay voluntad para hacer las cosas, se hacen. Y si no hay voluntad, no se hacen. Y si no se creen en ellas, pues igual uno se escuda en que ya habrá otro momento. Pero bueno, yo soy muy claro. Yo defiendo eso y defiendo consultas vinculantes, revocación de cargos, renovación permanente de nuestros cargos públicos, modificar el concepto de la conferencia, porque al final vamos atropellados a las conferencias, no debatimos absolutamente nada, reforzar la figura de los limpatizantes, plan de apertura de proximidad, y un montón de medidas que podéis encontrar en la página. Se ha acabado el tiempo. Pasamos a la tercera cuestión, que son las propuestas socialistas para la sociedad. Y tiene la palabra en primer lugar Cristina. Bien, tenemos el Partido Socialista, a nivel federal tiene propuestas ambiciosas y también valientes para la sociedad. Se decidieron en la conferencia política de hace, todavía no llega un año, y todos de esa conferencia salimos muy ilusionados y además se pueden llevar a cabo. Son ambiciosas, pero son realizables. Pero como aquí no voy a hablar de los problemas generales, me voy a centrar en Álava, que creo que también Álava se merece unas medidas concretas por parte del Partido Socialista. Y lo que voy a decir es que además se pueden hacer, porque en este momento está subiendo la recaudación. Y está subiendo la recaudación gracias a una política fiscal planteada por el Partido Socialista, que se pactó primero en Guipúzcoa y luego de forma muy similar, lo que pasa que aquí en el resto, en Vizcaya y en Álava, se planteó con el Partido Nacionalista Vasco, al que se sumó posteriormente el Partido Popular, pero la reforma fiscal es muy parecida. Lo que está produciendo es que haya un aumento de la recaudación, es decir, más recursos públicos, y se han obtenido de una forma más justa. ¿Con esos recursos públicos para qué deben servir que las administraciones tengan más recursos? Pues yo creo que fundamentalmente para un objetivo, que es la creación de empleo. Y para la creación de empleo, primero tenemos que hacer, por ejemplo, una medida, convenios con empresas para el mantenimiento y la creación de empleo. Esos convenios con empresas para el mantenimiento y la creación de empleo con unas condiciones laborales dignas y cumpliendo con los convenios colectivos. Pero también tenemos que recuperar las políticas públicas que han sido eliminadas o que han sido recortadas, porque esas políticas públicas también crean empleo. Y aquí debemos de recuperar todo lo que tiene que ver con la ley de dependencia, con el aumento de horas que han quitado al servicio de ayuda a domicilio. Tiene que ver con que las valoraciones de la ley de dependencia se hagan no de una forma restrictiva, sino que sigamos avanzando en que sean justas para la persona dependiente. Y también que las ayudas de asistencia personal, que se han aprobado ahora en agosto y que están ahora en el momento de la solicitud, sean más amplias que las de la propia ley de dependencia de atención al cuidado de personas dependientes. También tenemos que seguir con las inversiones para convertir a Álava en un punto logístico del norte de España. Esto ya estaba previsto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con el gobierno de Pachi López. En este momento estamos sufriendo un rifirrafe en la forma de hacer esta que quiero cambiar la política entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. ¿De quién tiene la culpa? De que el proyecto VIAP se hunda y que Foronda no tenga ni 24 horas, ni PIB ni otros servicios que antes tenía. Pero en realidad no dan ninguna solución. Eso es lo que quiero, que el gobierno vasco y el gobierno de España se impliquen. Y eso es por lo que estamos luchando los socialistas. También, por supuesto, que se recuperen las inversiones en infraestructuras. Primero por la seguridad vial de todos los alaveses, pero también porque es uno de los sectores que más paro ha generado en esta época. Y, por supuesto, políticas de inversión medioambiental y una nueva política para la gestión de los parques naturales. Pero así podíamos seguir con las políticas culturales que también han sido recortadas y que dan riqueza y generan riqueza en Álava. Con el plan estratégico de mejora del deporte escolar que se quedó aparcado. Es más, el deporte escolar ha visto tan reducidos sus recursos que prácticamente ya es inexistente. El apoyo al tejido asociativo a la vez, que siempre ha sido referencia a nivel de España y que ahora hay muchas asociaciones que están desapareciendo. Y nos quedan dos asignaturas pendientes. Definir la política energética de Álava. Es decir, no queremos fracking, no queremos garoña. Cristina, si me vas terminando porque estás con los cuatro minutos y te quedaría uno para después. ¿O si quieres utilizar todos ahora? No, es simplemente decir que lo que necesitamos es una política energética que además genera empleo porque tenemos el capital investigador y tecnológico en las empresas y también tenemos los medios necesarios para llevarlo a cabo. ¿Tenemos agua? ¿Tenemos viento? Muchísimas gracias. Ahora Iván. Muy bien. En primer lugar, es muy importante para recuperar la confianza de la sociedad ser coherentes. Nos ha pasado que somos laicos, pero solo cuando estamos en la oposición, que somos republicanos de espíritu y que cuando hemos gobernado hasta nos hemos vuelto austeros y nos hemos bajado impuestos. Entonces, creo que hay que tener coherencia y también identidad propia. Cuando estaba en este verano con el Ayusi, en un campamento mundial de las juventudes socialistas con compañeros de todo el mundo, me decía a los compañeros socialistas de Sudamérica, de Chile y de otros países que veían al socialismo europeo perdiendo su identidad y pactando con la derecha y que les sorprendía mucho porque no entendían entonces en cómo se quedaba la identidad del Partido Socialista en los diferentes lugares donde estaba pactando con la derecha. Creo que es fundamental ser coherentes a nuestros principios, a nuestros valores y la ciudadanía no entiende cuando hacemos determinados pactos y estuvo muy bien la decisión de Pedro Sánchez de votar no a Juncker porque habíamos hecho una campaña en contra de que con nosotros Juncker no y tenía toda la pinta de que eso iba a ser un pacto europeo. A partir de ahí, como os he dicho antes, presenté 12 principios básicos para el socialismo a la vez, pero a mí fundamentalmente me preocupa eso que las propuestas que vayamos trabajando también las compartamos con la militancia, vayamos haciendo grupos de debate y los trabajemos en el partido. A partir de ahí, fundamental por supuesto, defender el estado del bienestar y los servicios públicos cuando a la derecha y sobre todo Maroto y de Andrés están haciendo un ataque horrorífico a lo que es el sistema de sostenimiento de las personas que lo están pasando peor. Impulsar y cambiar el modelo económico con un plan de inversiones porque lo que no podemos aceptar es que el modelo de austeridad que está plantando la derecha con su reforma laboral, su bajada de salarios para que exportemos, eso está empobreciendo a los trabajadores y a las trabajadoras, a la sociedad y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Tenemos que hacer un plan de inversiones, un modelo keynesiano de economía y porque contra más y menos diferencias hay en la sociedad, mejor va a ir la sociedad. Contra menos desequilibrio y menos distancia hay entre los que más tienen y menos tienen, mejor va a ir la sociedad. Un compromiso total, por supuesto, con las personas que están sufriendo desahucios. Oposición frontal al fracking y a la reapertura de ganaña. Medidas en contra, por supuesto, como ha comentado Cristina, de la pobreza energética. Apuesta decidida por la innovación y el conocimiento. No podemos pretender competir en bajada de salarios, tenemos que hacerlo en conocimiento. Y para eso es fundamental que la Diputación recupere la inversión que ha perdido en los últimos cuatro años, que ha bajado la mitad. En los presupuestos a inicio de este año eran de 1.600.000 y en 2010 eran de 3.800.000. Por lo tanto, la derecha se está cargando la innovación y el conocimiento y lo que quiere hacer es explotarnos a la gente para exportar y así que salga la economía. Pero eso no es verdad, eso no es verdad. También apostar con el conocimiento por las… Te queda un poquito de tiempo. Si lo quieres aprovechar ahora y terminar… Sí, como no va a haber réplica creo tampoco. Tiene medio minuto luego Cristina. Sí, pero me sirve. Por supuesto, apostar por las Smart Cities como modelo de ciudades y de poblaciones para hacer un mejor uso eficiente de los recursos energéticos, incentivar los entornos de negocio, la economía del conocimiento, el transporte y la movilidad sostenible y, por supuesto, la participación ciudadana y el e-gobierno. También la activación de la cultura no solo como grandes eventos como se está quedando en Álava, sino la política cultural a nivel de generación de riqueza de creadores y circuitos de conciertos, expositores y artistas en general. Reforzar y ampliar la aplicación de la ley de la dependencia. Poner en marcha una política fiscal que fomente la creación de empleo, la inversión productiva y la distribución de la riqueza. Recuperar el 1% en estos momentos, cooperación al desarrollo en estos momentos, donde vemos los sufrimientos que está habiendo en el norte de África, no solo con el Ébola, sino con el ISIS y los yihadistas, con miles y miles de desplazados, cuando nosotros en Occidente lo que hemos hecho es romper con toda la cooperación al desarrollo y Vitoria y Álava eran referencia en España de políticas de cooperación. Iván, se te ha agotado el tiempo. Cristina, un poco más de medio minuto. Sí, yo justo medio minuto, que es que no he podido hacerlo en la otra parte. No, y creo que hay una cosa que tiene que ver muchísimo con los servicios públicos y si tenemos recursos para la Diputación, tenemos más recursos también para el Gobierno Vasco, también los tenemos que tener para los ayuntamientos. Unos ayuntamientos que tenemos que combatir tanto la ley de racionalización como la ley de reforma electoral con todos los medios políticos y todos los medios legales. Y para ello, primero, tenemos que aprobar una ley municipal que garantice que los ayuntamientos van a seguir prestando los servicios básicos y sobre todo los servicios sociales. y desde luego con una ley de reforma electoral que yo creo que lleva aparejado más cosas, puesto que si no se podrían hacer mociones de censura si únicamente tiene que salir con el 40%. Entonces, yo creo que ahí el Partido Popular lo que quiere hacer es una privatización de servicios públicos municipales y también destrozar todo lo que tiene que ver con los servicios sociales municipales como lo estamos viendo con Javier Maroto en el Ayuntamiento de Vitoria. Cristina, se ha agotado el tiempo. Gracias. Teníamos previsto 48 minutos, estamos en 49, a pesar del moderador. Lo que vamos a parar es unos minutos ahora para que puedan mover un poquito de agua ellos y yo para que pueda ordenar un poquito las 38 preguntas que hay, que evidentemente no nos va a dar tiempo a verlas todas. Vamos a tratar de ser lo más ágiles posibles para ver... Vamos a dar comienzo a las preguntas del público. Diré que han llegado aquí más de 40. Más de 40, tenemos 4 minutos, 4 por 4 y 16, pues no, porque tenemos que cenar. Y si no, Juan no estará contento. Bueno, yo tengo aproximadamente unas 10 y si luego tenemos más tiempo vamos a ver si somos capaces de ir viendo. Dos minutos cada uno. Si fuéramos capaces de resumirlas lo máximo posible podríamos tener tiempo para más. Me imagino que será muy difícil, pero vamos a intentarlo. En primer lugar comenzará Iván y después Cristina. Una persona que ha estado durante 20 años en la dirección del partido o como cargo público de confianza puede liderar y representar un cambio en el partido con credibilidad ante los ciudadanos? Yo creo que... Yo que soy un militante de base y que me presento en un momento muy complicado en el que hace falta cambios muy importantes, en el que hace falta que la ciudadanía vea que no siempre está la misma gente, en la que necesitamos recuperar nuestra credibilidad y nuestra cercanía. Creo que es un valor positivo, caras nuevas, gente nueva y por lo tanto a mí me parece importante que hagamos renovación y que haya gente nueva dentro del partido. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias por la brevedad. Bueno, yo creo que efectivamente porque el momento es muy difícil se necesita mucha experiencia y además creo que este partido, y yo hablo por mí porque me lo ha dado todo, a mí en este partido he aprendido todo lo que sé de política y he tenido muy buenos maestros. He tenido desde Fernando Huesa, pasando por Javier Rojo, por Charly Prieto, por Luis Alberto Aguiliano, Augusto Borderas, Amado Ascaso... He tenido mucha experiencia, mucho contacto con ellos, he aprendido mucho y me decía ahora Julio que eran muy importantes las tablas. Representar a un partido político no es únicamente dirigir la vida interna del partido político. Tienes que enfrentarte a otros partidos políticos, estés o no en un cargo orgánico o en un cargo institucional. Tienes que negociar y tienes que llegar a acuerdos con otros y para eso necesitas experiencia y conocimiento. Creo que el partido tiene la obligación de formar a las personas y las personas tienen la obligación de una vez formadas devolverle lo que saben al partido. Muchísimas gracias Cristina. Pasamos a la segunda pregunta que contestará en primer lugar Cristina. Así vamos alternando. Alaba es sin duda una de las provincias más castigadas por el desempleo. ¿Tenéis alguna medida para mejorar esta situación? Sí. Estamos intentando trabajar y además lo estamos haciendo sobre todo con UGT en una idea de la flexibilidad dentro de las empresas y la flexibilidad dentro de las empresas significa que cuando hay trabajo la gente trabaje más, pero que cuando no hay trabajo la gente no vaya al paro, sino que pueda estar disfrutando de días libres que luego tiene que recuperar. Eso solo lo pueden hacer las empresas más grandes, no las empresas pequeñas ni las medianas empresas. Por eso se necesita ayuda pública. Pero esa ayuda pública además se contrarresta porque si las personas que se van al paro tienen que cobrar el paro, también eso es una prestación pública. Con lo cual el desembolso de dinero tampoco es asumible por las instituciones. Y creo que en este momento que está aumentando la recaudación, la Diputación Foral de Alaba debería ser pionera en permitir a las empresas que no se destruya empleo. No solo a las grandes, que ya lo hacen, sino que también en las pequeñas esto debería producirse. Muchísimas gracias. Vamos muy bien. La siguiente pregunta comenzará… Bueno, siempre parece que nos fijamos en las grandes empresas, pero la mayor parte del tejido productivo que tenemos son pequeñas y medianas empresas. Lo que es fundamental es que cambiemos el modelo económico que estamos llevando a cabo dentro de Europa y que está repercutiendo en Alaba con las medidas de la derecha. Necesitamos apostar por un plan de empleo, necesitamos apostar por un modelo económico que no apueste por la austeridad, sino que apueste por la inversión pública. Necesitamos apostar por la innovación. Ya he dicho antes que la Diputación ha bajado a la mitad. La apuesta por la innovación y el conocimiento es fundamental. Necesitamos cambiar el modelo fiscal porque, aunque hicimos un pacto, ese no es nuestro modelo fiscal ideal y necesitamos tirar hacia un modelo fiscal más progresivo, más justo. Y, por lo tanto, necesitamos de verdad tener un plan de choque en Alaba que apueste por el empleo, que apueste por la innovación y el conocimiento y que cambie el modelo de la derecha y, por supuesto, ayudar a Pedro Sánchez a ir en contra de la reforma laboral, la brutal reforma laboral que ha destruido los convenios colectivos y que a los trabajadores les está dejando sin ninguna posibilidad ante la situación en la que se están encontrando. Necesitamos un plan de choque contra las medidas que está planteando el Gobierno de Rajoy y, por lo tanto, colaborar con Pedro en ese sentido. Muchísimas gracias. Ahora sí, es que trato en el intermedio de ordenar el resto de preguntas, pero es un follón. La siguiente pregunta comenzará, Cristina. Desde 2011 llevamos teniendo congresos en diferentes niveles, pero continuamente se discute y cuestiona el resultado. ¿Vais a respetar el resultado de este congreso? ¿Vais a respetar que los órganos de dirección puedan llevar a cabo su trabajo? Yo lo he respetado siempre y lo voy a respetar ahora. ¿Iván? Yo creo que el partido necesita dos cosas. Necesita cambios y necesita saber gestionar la diversidad y la prioridad interna. Yo entiendo que un secretario general que sale tiene toda la legitimidad para hacer su equipo y para dirigir, pero si lo hace sin saber gestionar la diversidad interna, aunque está legitimidad para hacerlo, creo que será un error, sobre todo porque ahora afrontamos un momento muy complicado del partido. Tenemos unas elecciones forales y locales en un muy corto periodo de tiempo. Estamos en un nuevo sistema en el que están surgiendo nuevos partidos. No sabemos cómo va a estar la situación. Tenemos que, por supuesto, afrontando cambios, sabiendo gestionar la diversidad interna del partido, afrontarlo juntos, afrontar este proceso juntos. Pero eso corresponde a hacer el esfuerzo a todos y, sobre todo, entendiendo la realidad de lo que es el partido. Muchas gracias, Iván. Pasamos a la siguiente pregunta que contestará en primer lugar, Iván. ¿Fomentaréis que los militantes puedan tener capacidad de decisión directa en los temas relevantes, pactos, proyectos estratégicos, etcétera? Sí. Bueno, ahora mismo el Partido Socialista tiene una, en sus estatutos de Álava, tiene una medida que dice que si hay un cambio en su política, que si hay un cambio fundamental en lo que es su programa político, se consulte a los militantes. Pero todavía no hemos usado nunca esa medida. Yo creo que es importante que cuando hay un pacto de presupuestos que cambie la filosofía que está habiendo hasta ahora, como decía antes, con ese tipo de pactos hemos perdido la identidad. Para eso es muy importante hablarlo con la militancia y consultarle a la militancia. Y, por lo tanto, yo me comprometo a llevar adelante esa medida y a consultar a los afiliados y a tirar adelante con la decisión que se tome. Muchísimas gracias. Sí, esa es una decisión del último congreso de Álava y, por supuesto, yo la respeto exactamente igual que todas. No se ha puesto en marcha porque, en realidad, después de la aprobación de esta medida, no ha habido ni pactos presupuestarios en la Diputación Foral de Álava ni en el Ayuntamiento de Vitoria y tampoco ha habido ninguna coalición de Gobierno ni en la Diputación ni en el Ayuntamiento. Si así hubiese sido, desde luego, que se hubiera tenido que aplicar. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta comenzará. Iván dice así. En caso de ser elegida secretario o secretaria general de Álava, ¿harás que todos los cargos públicos hagan pública ante el Partido de la Sociedad su declaración de actividades e ingresos de cualquier tipo, sin excepciones? Y, en caso de que alguien no lo haga, ¿habrá sanciones? Yo creo que ya ha llegado un momento en el que eso hay que hacerlo. Yo ya me he comprometido con ello, lo llevo como propuesta, ya lo he dicho antes. Creo firmemente en la transparencia y, además, en estos momentos, creo que es necesario tanto publicar las cuentas del partido detalladamente porque recibimos subvenciones públicas, subvenciones de los ciudadanos y, por lo tanto, creo que es positivo que los ciudadanos sepan en qué nos gastamos el dinero y, a la vez, que nuestros cargos públicos presenten su declaración de bienes. Y, por supuesto, que lo hagan. Tiene que ser un compromiso para que sigan ahí. Muchas gracias. Cristina, cuando quieras. Creo que es una medida que ya la ha tomado Pedro Sánchez, que ayer la anunció en Vitoria y hoy a Mendía, que se hará en Álava. Y, es más, en este momento no se puede hacer nada más, pero yo también voy a defender en los siguientes estatutos y, también, siempre que pueda, en la Diputación Foral de Álava, cada vez que se aprueben normas fiscales, que siempre lo llevamos, es que se hagan inspecciones anuales de IRPF y patrimonio a todos los cargos institucionales. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta que comenzará Cristina a responderla. En estos días, el Partido Popular de Álava ha planteado una reforma fiscal que afectará a familias y empresas. ¿Qué posición tenéis respecto a esta propuesta del Partido Popular? El Partido Popular, en estos días, tiene dos polémicas creadas y que, además, las va a mantener hasta las elecciones municipales. Una es la bajada de impuestos, que prometió y que no ha cumplido y sabe que no se va a producir, pero eso le va a servir para hacer populismo, como él está acostumbrado, y publicidad de las medidas, tanto para familias como para empresas. Y, también, el otro tema es el de la inmigración. Pero, hablando de fiscalidad, el Partido Socialista tiene claro una cosa. Las instituciones deben de tener recursos públicos, los recursos públicos suficientes para hacer políticas activas que necesiten los ciudadanos. Es decir, si hay recursos, ¿se podrán mantener las ayudas a la conciliación de la vida laboral que ahora están en solfa en el Gobierno vasco? Si no hay recursos, las políticas activas no se podrán realizar. Y, desde luego, para nosotros es mucho más importante los recursos públicos con políticas activas que no incentivos fiscales, que, al final, les supone muy poco a las familias. Desde luego, no genera empleo en las empresas, porque las empresas solo generan empleo cuando tienen demanda para producirlo, y vemos que es una medida, una reforma fiscal, que únicamente sirve para esconder las vergüenzas del Partido Popular. Muchísimas gracias, Cristina. Iván, cuando quieras. Sí, la derecha ya sabemos que es irresponsable por naturaleza, porque lo que pretende es quitar responsabilidad a la institución pública a la hora de resolver los problemas de la gente. Y, por lo tanto, lo que pretende, en este caso, es reducir impuestos para reducir lo público, que es, al final, lo que pretende la derecha. Y, por lo tanto, nosotros, en ese sentido, lo que necesitamos, en un momento de dificultad de la gente, en el momento en el que lo está pasando mucha gente mal, en el que nos encontramos con gente que no puede, como decía antes, que está en pobreza energética, que no llega con su salario final de mes, que está en dificultades, lo que necesita es del apoyo de la institución pública, de una institución pública que luche por generar empleo, de una institución pública que sirva de paraguas ante las dificultades, y para eso se necesitan recursos, se necesitan planes de empleo, y el PP de eso no entiende, y lo que quiere, por supuesto, es desentenderse y que sea la economía la que fluya sola. Ya sabemos lo que ocurre, que las desigualdades se crecen, y que es el modelo de Thatcher y el modelo que hemos vivido, que ha cambiado el concepto y han conseguido privatizar muchas cuestiones, y ahora nosotros luego, si le permitimos hacer eso, luego cuesta mucho recuperarlo. Todo el terreno que vamos perdiendo y que hemos perdido durante estos años, cuesta mucho recuperarlo luego, y por lo tanto tenemos que hacer una oposición al PP, y entonces por eso muchas veces la gente no entiende, es lo que decía de los compañeros de Juventud Socialista de Sudamérica, esos pactos con la derecha, con el Partido Popular o con el SPD. Entonces, a eso nos tenemos que oponer. Hemos agotado el tiempo. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, que comenzarás tú a responder. Si eres elegido o elegida, ¿garantizarás que cualquier afiliado pueda optar a los cargos de confianza en convocatoria abierta y que también se publiciten las obras que necesitan la sede del partido para que puedan optar empresas de afiliados? ¿Quién empieza? Yo. Empiezas tú, sí. Vale. Sí, yo creo que es muy interesante esto y yo me comprometo a ello por una sencilla razón. Tenemos que ser transparentes también en la decisión de cómo afrontamos las obras en el partido, de cómo decidimos quién es la persona más válida en un momento dado para cuestiones, trabajos que haya que surgir, porque ganamos todos. Primero, la militancia porque tiene la oportunidad de presentarse. Segundo, el partido porque valora la gente más preparada que tiene dentro del partido. Y tercer lugar, porque seguramente además con gente del partido le salga mucho mejor hacerlo. Por ejemplo, yo creo que hay que modernizar la informática del partido porque necesitamos saber cada militante sus intereses, saber en qué movimientos asociativos están para poder aprovechar esa información. Si yo afronto una modernización de la informática, yo lo que quiero ser es transparente, hablar a la afiliación de qué se va a hacer y en todo caso al final luego habrá que dar cuentas de por qué una decisión se ha tomado. Eso es fundamental y creo que es así que tenemos que funcionar. Gracias, Iván. Cristina, cuando quieras. Yo creo que como en cualquier lugar, por ejemplo, las convocatorias para puestos que tengan una durabilidad, se hacen siempre convocatorias. Yo cuando me presenté a Juntas Generales hice una convocatoria con una persona, bueno, una persona, una empresa que vino a hacer todas las pruebas y bueno, eso se ha hecho siempre en el partido. Ha habido quizá algún caso que no, pero normalmente siempre se ha hecho. Y luego también se ha contratado de una forma libre, pero en todos los ámbitos del partido, en todas las instituciones que dependen de las distintas ejecutivas. Ha habido veces que sí y veces que no. ¿Hay que mejorarlo? Sí. ¿Hay que dar oportunidades a todos los afiliados? Sí. Y las obras, bueno, no están nunca metidas en la administración del partido, pero me imagino que se publicarán o por lo menos se pedirán tres presupuestos. No creo que tengan ningún inconveniente. Desde luego que el partido derroche el dinero. Siempre hay que ahorrar y desde luego siempre hay que buscar la mejor opción. Muchísimas gracias, Cristina. Pasamos a la siguiente pregunta y empezará Cristina a responder. Existe un debate muy importante sobre la política energética en Álava. ¿Cuál es vuestra postura y vuestras propuestas? Lo que queremos con la política energética en Álava es que de una vez por todas apostemos por las renovables. Que la Diputación se siente con el Gobierno Vasco para establecer un pacto eólico. Que todas las iniciativas o todas las propuestas que hay en el plan Mugarri se lleven a cabo, que se doten presupuestariamente. También hemos desechado que siga existiendo Garoña, que no se reabra Garoña. Zapatero cerró Garoña. El Partido Popular parece que la quiere abrir. Desde Juntas Generales hemos impulsado una demanda para que la orden que permite que se reabra Garoña se anule. Está admitido a trámite. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque puede pasar que la sentencia del Tribunal Supremo llegue más tarde que la reapertura. Y esa reapertura, lo que hemos pedido ya, y eso lo hemos liderado desde el Partido Socialista, es la suspensión cautelar del decreto que permite la reapertura de Garoña. Pero sobre todo en un territorio en el que tenemos, como decía antes, empresas líderes en el sector de las energías renovables, es un desperdicio que eso no se lleve a cabo y que en Álava no haya ni molinos ni absolutamente nada de energías renovables porque nunca nos viene bien un sitio para ponerlos. Ha acabado tu tiempo, Cristina. Lo primero es recuperar el grupo de la OSMA para todos los militantes de este partido. Fue un error que desapareciera, no sé si hace cuatro o cinco años, pero teníamos un grupo, Organización Sectorial del Medio Ambiente, donde trabajamos estos temas y donde al final la gente se formaba, participaba y daba propuestas. Es fundamental que lo recuperemos porque en materia energética tenemos retos muy importantes. Primero tenemos que saber diferenciar lo que es la electricidad y la energía. Nosotros podemos llegar a ser en un momento dado incluso casi autosuficientes con electricidad a través de las renovables, pero la energía es otro reto diferente y por eso nos están intentando meter el fracking. Pero tenemos que ser muy claros ante esto, el principio de precaución en medioambiente, el principio de precaución ante cualquier riesgo posible de poner en riesgo el medioambiente, debemos decir no los socialistas porque creemos en el futuro y no queremos hipotecar el futuro. Por eso no al fracking, el cierre de Garoña y hay que apostar también por la austeridad en materia de electricidad. Tenemos que apostar por domótica, por las nuevas tecnologías en los edificios, por las redes eléctricas inteligentes y además creo que deberíamos cambiar la ley a nivel estatal y permitir a la gente que pueda volcar electricidad en el sistema. Creo que se abatarían los costes y yo defiendo las redes eléctricas inteligentes y apostar por supuesto por las renovables, que hemos estado en el gobierno y hemos conseguido sacar un pacto a nivel de Euskadi que se lleva adelante sobre las renovables y es verdad que al final tenemos grandes empresas y cuando vamos a exportar fuera esas empresas dicen no tenéis ningún parque eólico vosotras en Euskadi. Se ha agotado el tiempo, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta que contestará en primer lugar. Iván, ¿consideráis que con este congreso se cerrará la división interna? ¿Qué haríais si ganarais? ¿Qué entendéis por integración? Muy bien, yo desde el primer lugar he dicho que si ganaba y soy secretario general hablaría con Cristina y le ofrecería estar en mi equipo y además eso es un ejemplo de lo que tiene que ser porque creo que tenemos que saber gestionar la diversidad interna del partido y que todos los afiliados os entráis representados con lo que salga del congreso. Si no lo hacemos así nos tenemos equivocando y por lo tanto hablaré con Cristina e intentaré hacer el mejor equipo posible con las mejores personas y gente válida que hay en su equipo y gente válida que viene conmigo, las mejores personas en una nueva ejecutiva. Yo entiendo que para salir bien de este proceso tenemos que apostar por cambios, que la militancia tenga, que vuelva a la militancia del partido, que tiene que haber cambios profundos y además tenemos que saber gestionar la diversidad. Ya lo he dicho antes, si no afrontaremos el proceso con toda la legitimidad que te da el congreso pero afrontaremos las elecciones forales y locales de una manera muy delicada y por lo tanto si no sabemos hacerlo en este congreso creo que estaremos haciendo un flaco favor al partido. Muchísimas gracias Iván. Cuando quieras, Cristina. La integración se practica cuando se puede y un ejemplo de integración fue acudir al congreso federal que se celebró en julio en el que, bueno, a mí no me gusta hablar de grupos porque creo que yo por lo menos me presento para liderar un partido, no me presento ni quiero ser secretaria general para dirigir o liderar dos grupos, cinco o siete, eso lo tengo clarísimo, solo va a haber uno. Todo el mundo tendrá que trabajar dentro del partido, por los cauces del partido y la integración se hace trabajando. Primero, hay que respetar el resultado. Segundo, la integración no es estar en una ejecutiva porque entonces ninguno estaríamos aquí integrados en la ejecutiva de Pedro Sánchez. No es estar en los órganos de gobierno. Yo me siento totalmente integrada en el Partido Socialista Obrero Español y no estoy en la ejecutiva federal. Y desde luego me presento para ser secretaria general, no vicesecretaria general. Y como voy a respetar los resultados del Congreso, pues la integración vendrá luego. Y desde luego es obligación de todos integrar. Pero integrar no es estar en los órganos de dirección, repito. Integrar es trabajar juntos, hacer críticas constructivas y no críticas destructivas. La integración se hace con sentido y con contenido, no con personas en unos sitios o en otros. A eso me niego. Eso no lo considero integración. Muchas gracias, Cristina. Pasamos a la siguiente pregunta que contestará también en primer lugar, Cristina. Algunos de vosotros habéis dicho en prensa que ofrecéis un puesto al que no ganara en vuestra ejecutiva. Entonces, ¿para qué sirven las primarias? ¿Quién? Yo. Bueno, las primarias, entre otras cosas, en este momento vemos que dinamizan la participación. Desde luego, también quiero aclarar que yo no me he presentado a las primarias para asegurarme un puesto en la siguiente ejecutiva. Y creo que Iván tampoco lo habrá hecho así. Lo habrá hecho para liderar este partido y para ser secretario general. Las primarias sirven para dinamizar. Creo que es bueno, es positivo y además se conocen, por ejemplo, en este debate, las propuestas de cada candidato. Que en muchas coincidimos, pero hay otras en las que diferimos y ahí es donde los militantes tendrán que decidir a quién prefieren para que dirija este partido en los próximos dos años, dos años y medio. Gracias, Cristina. Iván. Sí. Vamos a ver. Yo suelo pensar en el ejemplo de Obama cuando se presentó a las primarias y ganó las primarias en Estados Unidos, pero decidió que para presentar un proyecto más fuerte ante la sociedad, él tenía todo el derecho del mundo a hacerlo o no hacerlo, decidió contar con Hillary Clinton. Hay diferentes formas de ver esto. Yo creo que para afrontar de la mejor manera el futuro, yo creo que hay gente muy válida en el equipo de Cristina, hay gente muy válida en mi equipo, pero yo veo las cosas de manera diferente. Y creo que la mejor manera de hacerlo, en este caso, y eso al final es una cosa posterior a lo que son las primarias, pero yo soy claro y hablo claro y entonces digo que yo hago un compromiso de que si soy secretario general me sentaré con Cristina, entenderé que si ha tenido unos apoyos es porque su proyecto político también está en mucha parte de lo que es la militancia y por lo tanto eso yo creo que tiene que estar representado en la forma de trabajar del partido. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta la comenzará Iván a contestar y dice, la sociedad demanda que las instituciones sean más cercanas y accesibles. ¿Qué medidas se pueden adoptar para que sean más transparentes y participativas? Uf, la letra. Has dicho las instituciones. La sociedad demanda que las instituciones sean más cercanas y creo que acogedoras. ¿Qué medidas se deben adoptar para que sean más transparentes y participativas? Muy bien. Vivimos un momento en el que hemos visto muchos procesos en los que había mucha juventud en las calles y no juventud también porque nos recordamos los abuelos que había también en las propuestas en Cataluña y la gente está reclamando que ellos no solo quieren decidir las cosas una vez cada cuatro años. Tenemos una posibilidad de una moción de legislativa popular en España que no funciona porque solo ha sido utilizado una vez desde que llegamos en democracia y para un tema que no era de especial relevancia. Por lo tanto, tenemos que cambiar la forma en la que afrontamos la política. Tenemos que hacer muchas reformas en las instituciones para que la ciudadanía se sienta más cercana de las decisiones, para que la ciudadanía pueda participar y entonces tenemos que cambiar el concepto de democracia que tenemos. La democracia es imperfecta por naturaleza, pero lo que tenemos que hacer es democratizar la democracia, adaptarla a los nuevos tiempos y a los nuevos momentos que estamos viviendo. Por lo tanto, me parece fundamental que abordemos ese proceso, reformemos la Constitución porque muchos de los que nacimos cuando ya estaba la Constitución abotada creemos que necesita una revisión y queremos sentirnos partícipes de eso y por lo tanto creo que es muy necesario. Muchísimas gracias, Iván. Cristina. No creo que he contestado en mis intervenciones anteriores, pero hago una recopilación de todo. Primero, el diario de la persona que está en las instituciones, del cargo público, me parece fundamental para que tanto afiliados como simpatizantes o cualquier ciudadano conozca lo que se está haciendo en las instituciones y seguir proponiendo participación de la ciudadanía directamente en las instituciones. Un escaño más en los parlamentos para que puedan hacer sus preguntas, medidas también para que puedan participar en las leyes y en las normas forales, en el caso de Álava, que les afectan porque es que ya en los ayuntamientos, cuando hace 15 años parecía imposible, ahora ya la participación ciudadana, tanto a la hora de controlar a los gobiernos municipales como a la hora de participar en las ordenanzas o en los planes urbanísticos o en los plenos de presupuestos, pues ya es bastante normal y eso es lo que tenemos que conseguir en el resto de instituciones. También por eso quizá los ayuntamientos también sean una institución bastante más cercana al ciudadano y una institución a la que acude constantemente el ciudadano para contar muchos de sus problemas, que luego pueden ser derivados a otras instituciones, pero la primera institución a la que acude es el ayuntamiento. Creo que es nuestro deber acercar la política a la ciudadanía porque así la ciudadanía recuperará la credibilidad en la política. Porque decía Iván que hay que cambiar la democracia, yo creo que la democracia no hay que cambiarla, hay que enseñar cultura democrática, que es lo que realmente falta en este país. Porque en este momento estamos en un momento en el que creemos que la democracia es que se puede decidir todo y lo que salga en la mayoría eso es democrático. No, es que la democracia se guía por unas reglas y esas reglas son las que hay que seguir. Y esas reglas si se quieren cambiar se pueden cambiar por la mayoría, pero cada uno no puede hacer lo que le dé la gana. Y la democracia es un sistema que puede ser imperfecto y que puede modificarse, pero desde luego, como decía Churchill, la política puede ser un mal sistema, perdón, la democracia puede ser el peor sistema creado por el hombre, siempre que eliminemos el resto de sistemas políticos. Bueno, pues eso, la democracia puede ser mejorable, pero desde luego en aras a la democracia no se pueden hacer las barbaridades que se están provocando ahora. El tiempo se te ha agotado. Y vamos con la última pregunta. Hemos podido meter 12, había 38, habíamos previsto 10 y gracias a la agilidad con la que estamos haciendo vamos a ser capaces de contestar. Hay muchas preguntas interesantísimas, alguna de los servicios sociales que ya me gustaría contestarlas a mí. Pero en fin, vamos a por la última que empezará Cristina. Hay que recordar que la implantación… ¡Ay, pues sí es esta! Hay que recordar que la implantación de los servicios sociales en Álava fue por el impulso socialista. ¿Qué nuevas medidas hay que tomar para garantizar y seguir siendo algo así como líderes en este ámbito? Pues efectivamente los servicios sociales se pusieron en Álava, además de la mano de Jesús Loza, que fue uno de sus artífices y vinieron de todos los sitios de Europa a ver cuál era el sistema que establecíamos de servicios sociales en Álava. Desde ese momento hasta ahora ha cambiado los servicios sociales. Antes en la Diputación se llevaban más servicios sociales, ya con el cambio de la renta de garantía de ingresos que ha pasado al Gobierno vasco. La Diputación sobre todo se fija o tiene como competencia todo lo que tiene que ver la ley de dependencia y ahí ya he dicho que en la ley de dependencia hay que cambiar sobre todo las valoraciones, hacerlas menos restrictivas. Lo que ha hecho el Partido Popular es hacer una restricción tal que hay personas que han empeorado, que van a hacerse una nueva valoración y a la vez reciben menos valoración. Entonces, bueno, esto hay que cambiarlo radicalmente, hay que hacer unas valoraciones justas. Hay que mejorar las prestaciones de la ley de dependencia que han sido recortadas. Aquí igual hay personas que han sufrido el recorte del servicio de ayuda a domicilio. Si no es porque tienen una persona dependiente, es porque conocen a alguien que trabajaba en el servicio de ayuda a domicilio y ahora está en el paro. En este momento ha salido, que además es un avance, las ayudas a la asistencia personal, pero en realidad son las mismas que a los cuidadores dependientes. Únicamente cambia, es que no cambian ni las cantidades ni nada y no es justo. La ley de dependencia tiene que seguir desarrollándose y además hay recursos para ello. Y también hay que, creo que la política del menor en Álava, aunque es un tema muy complicado porque estás trabajando con menores, pero creo que se puede revisar y se debe mejorar porque realmente hay bastantes problemas en el Consejo del Menor. Muchísimas gracias Cristina. Iván, cuando quieras. Sí, sobre los servicios sociales, la verdad es que vivimos un momento preocupante. Hemos visto todos estos días el debate que ha surgido por la campaña electoral que está haciendo el Partido Popular en Álava, que lo está llevando a todo España. Ya sabemos que hizo lo mismo en el anterior proceso electoral. Cuando llegaban elecciones trajo el tema de la inmigración al debate y está poniendo en cuestión el sistema de ayudas de RGI en un momento en el que ha pasado, como todos sabemos, al gobierno vasco, que ya no es competencia local, sino que es del gobierno vasco. Y sobre todo lo que nosotros tenemos que hacer como Partido Socialista es defender un sistema que garantice que las personas que peor lo pasen tengan un apoyo social para poder reinsertarse en la sociedad y tener una oportunidad. Porque nosotros creemos en la justicia social, en la igualdad de oportunidades, en la equidad y somos solidarios. Y por lo tanto no creemos en la caridad de la derecha, queremos un sistema que garantice la situación de las personas desde la institución. Y por lo tanto tenemos que defender la ley de la dependencia, que fue una medida importantísima del primer gobierno de Zapatero. Tenemos que defender las ayudas sociales y tenemos que hacer caballo de batalla de nuestro proyecto político. Muy bien, muchas gracias a todos. Hemos terminado el turno de preguntas. Quedan veintitantas preguntas. Yo lo que sugeriría a los candidatos es que las conozcan todas y si quieren responderlas por la vía que les parezca mejor, pues aquí están. Porque yo creo que es el trabajo de toda la militancia y las preocupaciones, aunque hay algunas redundantes. Bueno, pero yo creo que es importante que cada una las conozca y que puedan responderlas de la mejor manera que quieran. Yo no sé si queréis descansar un poquito, beber un poquito de agua antes de pasar al tercer punto. Vale, bebo agua. Sí, por eso decía. Porque yo lo que sí que estoy viendo es que es mucho más ágil las preguntas. Estas preguntas y esa cosa más directa más ha sido muy interesante el que tenéis dos minutos, pero en muchas ocasiones habéis contestado en uno. Yo creo que es muy interesante. Estamos haciendo una especie de cosa absolutamente nueva y eso habrá que también hacer una reflexión posterior para evaluar lo que ha sido positivo o negativo y cómo mejorarlo. Porque, como decía, el día es histórico y vamos a terminar este día histórico con las conclusiones y la petición de voto que van a hacer los dos candidatos. Y tiene primero la palabra Cristina. Bueno, pues efectivamente hoy es un día histórico por todo lo que hemos dicho antes y también porque se establece un nuevo sistema de primarias. Bueno, es el primer debate de un nuevo sistema de primarias de elección a la Secretaría General del Partido en Álava y espero que este debate se siga produciendo. Porque creo que, bueno, este proceso dinamiza. Hemos visto que ha habido participación, mucha participación en las agrupaciones, por lo menos en las que todavía, o sea, las que he ido. Y también hoy en este debate y además no hemos dormido al personal porque todavía seguís aquí. Entonces, es de agradecer, por lo menos para los que hacemos el debate. Sin embargo, la participación no acaba con este debate. La participación hay que seguir manteniéndola el día 16. Yo, desde luego, pido que participéis en la votación y, por supuesto, pido el voto para mí. Pero yo no solo pido el voto para mí, sino que quiero que la participación la sigáis practicando después del día 16. Porque todo lo que ha dicho Iván y todo lo que he dicho yo en este debate y que además me imagino que los dos nos habremos quedado cortos porque el tiempo, la verdad es que ha sido complicado, bueno, pues administrar lo que teníamos que decir. Bueno, pues creo que todos somos necesarios y que todos debemos participar. Y que una persona, un secretario general, no puede actuar solo. Necesita de todos y de todas las afiliados actuales y también que vaya creciendo el partido para que le ayude a tomar las mejores decisiones. Yo, como veis, en la colaboración he hablado todo el debate, hablo constantemente y además es que la practico. Y por eso os pido que esto no acabe aquí y que la colaboración siga. El socialismo, quiero recordar que ha sido el motor de las grandes transformaciones sociales. Porque el socialismo nace sobre todo para defender a los más desfavorecidos, para proteger un trabajo digno, para proteger a aquellas personas que enfermaban y que se quedaban sin un salario, aquellas personas que se quedaban viudas o que su familia ya no tenía recursos, para aquellas personas que no sabían leer ni escribir y que desde las casas del pueblo se les enseñaba. El socialismo ha nacido para defender la libertad, la solidaridad y la igualdad. ¿Y por qué ha nacido para todo eso? En estos años se ha conseguido en España, con gobiernos socialistas, el mejor sistema de seguridad social. Se ha conseguido una sanidad pública, universal y gratuita. Se ha conseguido una educación pública, universal y gratuita. Que las personas puedan ir a la universidad independientemente de sus ingresos para tener oportunidades. Con el gobierno socialista y con las propuestas socialistas hemos avanzado. Hemos hecho reconversiones industriales que en el primer momento fueron de un gran shock, pero que han dado sus frutos. Hemos conseguido trenes de alta velocidad, hemos conseguido entrar en Europa. Y todos estos esfuerzos, todos estos logros son los que ahora están en entredicho, los que está destrozando la derecha. Luego, el socialismo tiene todavía mucho trabajo y cuando nos hablan de recuperación económica, los socialistas no creemos en la recuperación económica, sino convertimos esa recuperación en alcanzar los logros que durante 135 años habíamos alcanzado y que ahora están puestos en riesgo. Quiero emplazaros en este debate a que juntemos todos nuestros esfuerzos, nuestro saber, nuestra energía, porque tenemos partido, tenemos personas que lo forman muy capaces, tenemos historia y tenemos, sobre todo, futuro. Y por eso, desde luego pido el voto, porque me siento capaz de liderarlo, de llevar este partido a buen puerto, de recuperar la confianza ciudadana y por eso, para recuperar la confianza ciudadana, tenemos que estar más unidos que nunca. Iván lo decía en la primera intervención, pero quiero hacer desde aquí un llamamiento a las agrupaciones porque es muy importante que el partido de este Congreso salga unido. A mí no me gusta hablar de sectores, del equipo de Iván y del equipo de Cristina. Yo tengo un equipo que sois todos y todas vosotros y por eso pido a las agrupaciones locales que hagan un esfuerzo para alcanzar listas conjuntas para el Congreso de Euskadi y el Congreso de Álava. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. A continuación, Iván, tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Compañero, compañera, me dirijo a ti en este momento tan complicado que estamos viviendo pero que no deja de ser un momento de oportunidad. Y me gustaría que soñemos juntos en un nuevo tiempo político donde el partido sea de nuevo referencia de la gente, de la gente que más nos necesita. Un nuevo tiempo donde volvamos a estar en la calle liderando los movimientos sociales. Que soñemos juntos en una sociedad en la que exista justicia social, igualdad de oportunidades, equidad, solidaridad. Necesitamos soñar, pero para soñar debemos cambiar. Y todo cambio empieza por uno mismo. Empieza por quitarnos esas ataduras y esas dinámicas que tenemos de funcionamiento que hasta ahora han venido funcionando en el partido. Romper con esa vieja cultura de partido y empezar a adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas dinámicas. No podemos fallar ni a la gente que más nos necesita, ni a la gente que ha luchado por la libertad en este país, ni a la gente que ha construido el estado del bienestar y todos los alcances y las conquistas sociales. No les podemos fallar. Luchemos juntos, soñemos juntos. Y que ese sueño, que ahora parece una utopía, pueda dejar de serlo para convertirse en realidad. Mirad, en esta campaña hice un acto con militantes históricos para poner en valor lo que ha sido el Partido Socialista. Y hablamos de militantes históricos y hubo una cosa que a mí me dio mucha emotividad porque yo comenté la situación que tuvo mi bisabuelo en la guerra civil y al final en la época del lucho contra el franquismo. Estuvo en la cárcel, le fueron a matar dos veces, tuvo dos condenas de muerte. Y me hicieron un artículo además en internet y me parece muy emotivo porque al final, yo recordándole a él, yo sé que a él le gustaría ver que el Partido Socialista es un Partido Socialista valiente, es un Partido Socialista que lucha y por lo tanto me hace mucha ilusión en este proceso que me deis la oportunidad de ser secretario general, de que todos rememoremos esa historia que tiene el Partido Socialista entre todos. Y por lo tanto, yo simplemente deciros ánimo y fuerza, compañero, ánimo y fuerza, compañera, porque la gente nos necesita, así que aprovechemos esta oportunidad. Muchísimas gracias, Iván. No, 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 me toca cerrar, dejarme cerrar, dejarme que os agradezca vuestra presencia, dejarme que os agradezca vuestra participación, dejarme que salude a todos los internautas y también que lo agradezca, dejarme que agradezca a los candidatos el esfuerzo que han hecho, no solo aquí, sino a la hora de llevar adelante este debate y sobre todo no solo el esfuerzo que han hecho, sino la voluntad que han hecho a la hora de buscar consensos aquí y en todos los alayos del debate, que me parece que es muy importante desarrollar. Y ahora sí, que vive Dios, un aplauso. Se levanta la sesión. Acabo. Gracias. 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 Gracias.